Hola amigos, las caretas del Partido Socialista ya se están cayendo. Este es un gobierno... Estas son palabras del ex timonel del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, que fue congresista, como ustedes saben también. Frente a esta determinación del ex congresista Osvaldo Andrade, que calificó a este como un gobierno, vuelvo a repetir, como un gobierno de mierda, que tiene todas las razones, es decir, ¿qué vamos a poder decir? Está diciendo una gran verdad Osvaldo Andrade, es del Partido Socialista. Entonces, frente a esta situación, saltó la senadora que entró por la ventana, Paulina Bodanovic, como todos ustedes saben, ella es senadora actualmente, porque el senador Elizalde se fue a ocupar un puesto, un silloncito a la moneda como ministro secretario general de la presidencia. Ahora, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, reprochó los polémicos dichos del ex timonel de la colectividad, Osvaldo Andrade, luego que calificara a la administración del presidente de curso, Gabriel Boric, como un gobierno de mierda. Bueno, y si hasta los socialistas están empezando a decir la verdad, ¿no es así? Entonces, pero Paulina Bodanovic, que está allí ahora penada como senadora, tirándose muchos millones mensualmente para adentro, etc., y está allí muy molesta. Así lo señaló también el ex ministro del Trabajo, donde parafraseó una frase de un obrero a propósito de los 50 años por lo que ellos llaman el golpe de Estado, nosotros lo llamamos pronunciamiento militar. Entonces, dijo, este es un gobierno de mierda. A propósito de las críticas que van desde mi propio sector del oficialismo, señaló, voy a parafrasear la frase de un obrero de la época de la unidad popular, que dijo, este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno, señaló. Al respecto, la presidenta del Partido Socialista calificó el comentario como una mala frase, según esto lo señaló Paulina Bodanovic en una entrevista con algunos medios. Ahora, a mí me gustaría preguntarle a la señora Paulina Bodanovic, ¿por qué usted califica esto que dijo el senador Andrade, que no fue más que replicar lo que dijo un obrero en la época de la miserable unidad popular de Salvador Allende? ¿Por qué usted lo califica como una mala frase? A ver, ¿por qué? Primero, vamos a ir preguntando, escrita está bien escrita, es decir, este es un gobierno de mierda, o sea, está bien escrito, por lo tanto, en ese sentido no es una mala frase. Entonces, segundo, lo que hay detrás de esto, la verdad que se oculta detrás de esto, porque lo que está diciendo Osvaldo Andrade, es repitiendo lo que dijo un obrero en el tiempo de la unidad popular, y es absolutamente verdadero. Las dos posiciones, lo que dijo el obrero, durante el miserable gobierno de la UP, por allá por los años, a comienzos de 1970, entre 1970 y 1973, y también es verdadero lo que dice ahora Osvaldo Andrade, cae de cajón, es decir, cae de cajón decir que este es un gobierno de mierda. Ahora, sin embargo, Paulina Boa nos dijo, yo creo que es una mala frase hoy día, y bastaba con decir que apoyamos al gobierno, ¿y por qué va a decir? ¿Pero por qué van a decir que apoyan a este miserable gobierno? Yo he repetido montones de veces que la lealtad de los diputados, de los senadores, del presidente de la república, de los ministros, de los seremis, de los subsecretarios, de todos los funcionarios públicos de nuestro país, la lealtad tiene que ser con la patria en conjunto, con una lealtad con todos los chilenos, con Chile como nación unitaria, con nuestra república. Por lo tanto, ¿por qué va a decir que, bastaba con decir que apoyamos al gobierno? Que es la línea. Por lo demás, que ha seguido el Partido Socialista de Chile reiteradamente. Esto lo dijo Paulina Odano, y criticó a Osvaldo Andrade. Nosotros tenemos un debate permanente al interior de la mesa, del partido, de la comisión política, de las bancadas, y nosotros somos capaces de procesar aquellas diferencias, y hacerlas ver en las instancias políticas pertinentes, sea el comité político, con los ministros respectivos, comité político, del cual, hasta donde yo sé, sacaron al senador socialista también, Fidel Espinosa, porque el senador Fidel Espinosa tuvo la fuerza de convertirse, podríamos decir, en uno de los principales, si no el principal opositor del tío Giorgio Jackson, que es el que maneja los hilos, al parecer, en la moneda. Así que, señora Paulina Wadani, no venga a decir que, ustedes tienen un comité político, donde analizan todas estas cosas, y que esto se, en el fondo lo que está diciendo, que la ropa sucia se lava en casa, pero resulta que ustedes participan, en la dirección de todo Chile, entonces podríamos decir, que la ropa sucia se lava en casa, pero esa casa es Chile, por lo tanto, al interior de Chile, se tiene que lavar la ropa sucia, pero ustedes no la lavan, ustedes apoyan, irrestrictamente, sin ningún cuestionamiento, prácticamente, a este miserable gobierno, que está a cargo de la administración, de nuestro país, en este momento. Dice ella, que en algunos casos, he tenido críticas, y las presento, en los espacios que corresponden, así calladito, así que nadie escuche, sin mojarsele, como se dice comúnmente, el potito con nadie, ahí, pero eso no sirve, las críticas que sirven, son las que presenta, por ejemplo, en su sector, me refiero al senador Fidel Espinoza, que públicamente, ha mostrado su rechazo, a George Jackson, o lo que dijo, por ejemplo, el senador Juan Luis Castro, que dijo, que finalmente, apoyar a este gobierno, es una vergüenza, o da vergüenza, ahora ella dice, que ellos como partido socialista, han sido categóricos, y ella como presidenta, Paulina Obanovic, en señalar, que la opinión del partido, no es una sola, eso lo señaló, Paulina Obanovic, la opinión de nuestro partido, ratificado por la comisión política, de la cual, si no me equivoco, expulsaron al senador Fidel Espinoza, por el consejo, por nuestro comité central, también nos han parecido ofensivas, estas expresiones, que yo le menciono, y por qué, señora Paulina Obanovic, va a ser ofensiva, esta opinión, que está diciendo, el, el señor Osvaldo Andrade, que fue extimonel, del partido socialista, si está diciendo, solamente la verdad, o usted me va a decir, que este es un gobierno, maravilloso, que está haciendo las cosas bien, un gobierno, en el cual, parte de su, de su principal, partido de coalición, como es Revolución Democrática, se están robando, absolutamente, toda la plata, de los chilenos, más de 15 mil millones de pesos, y vamos contando, y va sumando, que va a decir, que no es un gobierno de mierda, lo es, entonces, por qué se enoja por la verdad, señora Paulina Obanovic, nos vemos. ¡Gracias!